Llegar a materializar me tomó milenios. La tierra era un caos. La rotación era un desastre, eso fue cambiando con el paso del tiempo. Todo era fuego. No había vegetación ni agua. Nosotros comenzamos a navegar en la tierra. Este intento de planeta, que surge por accidente, nos llamó la atención a nosotros tres. Pero aún no pensábamos materializarnos. Solo queríamos estar en este comienzo. Ser testigos. Cuando comenzamos a ver todos los lagos de lava, volcanes, explosiones, nos hizo sentir lo impredecible de la vida. Aquí estábamos, en un sistema solar donde sabíamos que no había posibilidades de vida y un pequeño planeta que sabíamos que no se desarrollaría. Bastó con un choque entre planetas para cambiar la historia. Ya habíamos visto miles de choques planetarios. Júpiter en sí nace de la misma manera. Pero los resultados normalmente no garantizan vida. Cuando los gases emanados comenzaron a crear con el tiempo unas atmósferas. Cuando la luna comenzó a comportarse como satélite y hacer un balance de luz en la oscuridad. Te diría que no habría más que curiosidad en nosotros en ver si realmente esa promesa de vida llegaría aquí. El agua en nuestro planeta es uno de esos ejemplos de cómo y cuán impredecible pueden ser las condiciones de todo. Resultó que con cada pedazo de meteorito que caía en la tierra, y en ese entonces eran muchos, cada uno traía consigo agua. Y bastó con que cada uno trajera consigo lo suficiente para que en diversas partes, según el calor se condensaba y se estabilizaba, se crearan enormes charcos, depósitos de agua, eventualmente mares, océanos, un proceso muy lento, pero que permitió la llegada de lo inevitable, el agua. Y ahí decidimos, o mejor dicho, fluimos con ese proceso. De estar navegando sobre la tierra comenzamos a movernos en las olas del mar, de un planeta rojo sin darnos cuenta se convirtió en un planeta azul. Cada pedazo de meteorito traía consigo los diversos elementos que conforman nuestra tabla periódica, por lo menos los necesarios, y con ellos también traían diversos tipos de vida. De muchos destinos llegaron pedazos de rocas con bacterias, y otros elementos que fueron creando vida de diversas maneras. Los microbios fueron principalmente importantes, pero también surgieron algunas más complejas en forma de moléculas más avanzadas. Fue un proceso en plural, muchos a su vez. Aún el oxígeno no era respirable, eran gases tóxicos, pero sí, la vida comenzó en el agua. Uno de nosotros en ese entonces se aventuró, y se materializó. Dos nos mantuvimos al margen. Ya habían formas de vida desarrolladas. Ella se materializó en lo que eventualmente llamarán sirenas. Y era hermosa. La acompañábamos en toda esa primera etapa. Vimos con ella los diversos cambios que entonces ocurrieron en la tierra. Las diversas extinciones. Era una época gloriosa en términos de vida, no solo de evolución, sino de creación continua. Aún seguían surgiendo especies. Algunos animales marinos comenzaron a respirar fuera del agua, en pequeños sorbos, y con el paso del tiempo, podían salir por segundos, luego minutos. Descubrimos al comenzar a salir que paralelamente, mientras se desarrollaba vida en el agua, se había desarrollado vida en la tierra. Ya no eran montañas rocosas ni volcánicas. Eran verdes. Habían árboles, frutas, había insectos. Fue un evento. Nosotros salimos. Ella se quedó en el mar. Entendimos entonces que al materializarnos, nos encadenábamos a nuestra realidad material. Pero viajamos y vimos todo lo que había y así nos mantuvimos, comunicándole a ella las glorias que veíamos en tierra, desarrollándose. Son millones de años, millones de miles de cantidades de especies aún no descubiertas. Todo hasta antes de llegar a los famosos dinosaurios. La tierra era otro mundo entonces. ¡Gracias!